La asistencia a las personas que sufren carencias es una cuestión cotidiana donde mucha parte de la sociedad se compromete, busca alternativas para poder ofrecer soluciones, para poder brindar una mano, dar una ayuda. Hoy vamos a estar compartiendo este bloque con gente de manos a la obra, una ONG que en Guayhuaychú está tratando siempre con distintas aristas de ayudar a la sociedad, de ayudar a aquellas personas y a aquellos chicos que están pasando por hambre, que están pasando por problemas económicos. Gracias por estar acá. Está Fabián Trípodey con nosotros y Cristian Blanco. Bienvenidos. Muchas gracias a vos, Alejo. Gracias por la invitación. Sinceramente es un placer para nosotros poder compartir este momento con vos y con toda tu audiencia. El tema del hambre con una pobreza que está en el 50% aproximadamente en Argentina y en el 70% en la niñez, según los datos estadísticos a nivel nacional, es una preocupación que no se puede dejar de lado, nos rosa muy de cerca a todos. Y ustedes han tenido ya el 15 de agosto, se van a cumplir 9 años de trayectoria haciendo este emprendimiento. Contémosle un poco a la gente cómo lo han vivido en estos 9 años, casi una década, de ayudar a la gente. Y bueno, arranquemos con eso. Sí, sinceramente cumplí 9 años, como decíamos ahora el 15 de agosto, si yo quiere, vamos a estar cumpliendo 9 años con lo que es Mano de la Obra Guayhuaychú, el grupo solidario, una ONG que está trabajando constantemente para lo que es la sociedad. En realidad, sinceramente, mirá, arrancamos con una expectativa de poder hacer, en su momento queríamos nuestro merendero mueble, era abocarse a los chicos, a las plazas, hacer una copa de leche, para el entretenimiento y para poder ayudar a los más necesitados. Pero al paso de la necesidad, como viene creciendo todo, que se ha ido muy, muy deteriorando a todos, tanto el trabajo, los ingresos familiares. Entonces, nos ha llevado a nosotros a lo que es Mano de la Obra Guayhuaychú, a hacer una tarea más de la que veníamos haciendo, que era la copa de leche. Nuestro merendero móvil empieza a trabajar con la copa de leche, y hoy estamos cocinando en diferentes barrios, tanto en nuestro merendero como en diferentes barrios, para los chicos y para la familia. Cuando iniciaron, obviamente, trataban de compensar en algunos aspectos, y suponiendo con la esperanza de que de a poco esa gente pudiera salir de eso. Pasaron 9 años, pasó inflación, crisis, distintos gobiernos. ¿Cómo lo ven hoy en día? ¿Se ha logrado solucionar algo en esos aspectos? ¿O ustedes ven que sigue creciendo y los mismos que estaban antes siguen estando y ya hay más? Bueno, mirá, sí, en ese sentido de que nosotros arrancamos, como te decía Fabián, arrancamos con una copa de leche. Hoy por hoy, como también te decía, se incrementó muchísimo el trabajo y se incrementó muchísimo la necesidad. Los gobiernos siguen pasando, las caras de los políticos son las mismas y las necesidades siguen creciendo. Eso es lo que vemos nosotros día a día, que compartimos con los vecinos, con gente laburante realmente, con madres que sí, algunas cobran el plan, mucha gente hay muchos planes, pero hoy no les alcanza, la gente no les alcanza, vas a comprar y la plata no rinde. Y cada vez más necesidad, cada vez más necesidad. Tenemos dentro de todo, gracias a Dios, una sociedad solidaria, que manos a la obra se sustenta de eso, de la ayuda de la gente. ¿Qué necesidades son las que pasa la gente, las que ustedes más notan que está sobre la mesa? Uno, yo mencionaba el hambre al principio, pero el hambre suele ser una situación ya extrema, en donde te falta para comer, empezás a resignar capaz el desayuno y el almuerzo y cenás bien, tratando de compensar al menos con una comida al día. Ustedes que traían la copa de leche como para que haya por lo menos una merienda. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que está pasando la ciudadanía, más que nada aquellas que ustedes tienen cerca y a la que están ayudando? Mirá, la necesidad de... te voy a decir algo que por ahí vos me decís, la gente empezó a resignar al desayuno o la merienda, ¿no? Hay gente que pasa días que no tiene para comer, sinceramente. ¿Días? Días. Días y te digo, sinceramente, en nuestra casa, en nuestro merendero, nos ha pasado que viene gente que te dice que hace dos días que no tiene para comer, si le podemos dar ayuda a lo que sea para los chicos. Eso, eso, ver eso y sentir, digamos, que te golpean las puertas y te digan esas cosas, sinceramente te da una demostración de que no es que creció la demanda de pobres, sino que estamos mal económicamente, que estamos mal en todos los sentidos, la gente está mal. Si ya no tiene una familia que antes resignaba a ponerle la merienda, el desayuno, ya no tiene para cocinar al mediodía directamente, los ingresos no son suficientes ninguno. Por más planes que haya, hoy yo creo que a los que estamos con la devaluación, los precios y todo eso, es lo que hace que la gente no le alcance, no hay plata que alcance para el que trabaja y menos para el que no trabaja, para el que no tiene trabajo. Los planes sociales son una emergencia, pero yo creo que para mí, sí, o son mal administrados, pero allá sería mucha la gente que se mal administra. Cuando estás hablando de esto, estamos dejando de lado un montón de cosas que uno da por sentado, que uno da como que ya están, como que las tienen. A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, la educación. ¿Cómo viven eso? Si te faltan las copas de leche, si te faltan por días la comida para poder alimentarte, ¿cómo se piensa, cómo piensan el día a día para la educación? ¿Ven ahí una solución, una salida? No, yo creo que el tema de la educación, así mismo, mientras no se cortan las clases ni haya problemas con las clases, yo creo que hoy en día el gobierno ha apoyado muchísimo todo lo que es la parte escolar, yo lo veo de esa manera, porque hablando en diferentes barrios, la mayoría de los chicos van a la escuela que van de corrido, digamos tanto de Costa Uruguay como de la escuela Torrilla, la escuela que está acá en Pereda, que ahí le dan de comer, le dan la merienda y todas esas cosas, entonces ahí tienen el apoyo, pero no es en toda la ciudad tampoco, que todas las escuelas están de corrido y te dan la comida, el desayuno y la merienda. Son pocas las escuelas, pero yo creo que el gobierno en ese ha apuntado la parte de la educación a reafirmarla, pero bueno, también le queda pendiente el fin de semana para los chicos, los chicos también, no es que van y duermen a la escuela, sino que estarán todo el día la mayoría, hasta las 3 de la tarde creo que están de 8 de la mañana a 3 de la tarde, la mayoría de las escuelas que están de corrido, pero el resto de las escuelas no, pero yo creo que la parte educacional se sigue apostando a que los chicos puedan tener su educación. ¿Cómo es el trabajo, Cristian, de ustedes? Bien mencionabas que había crecido, ¿cómo es una semana? Contame un poco el trabajo que ustedes diariamente hacen y para darnos una idea de la movida que van haciendo. Por supuesto. Mirá, obviamente lo nuestro uno lo hace de corazón, pero es muy sacrificado también porque nosotros tenemos familia, tenemos trabajo y le dedicamos mucho tiempo a esto. Una semana normal, bueno, hoy por ejemplo con Fabián ya laburamos temprano, laburamos juntos, entramos a las 6 de la mañana, salimos al mediodía. Ya al mediodía ya estamos coordinando para la tarde si tenemos que ir a levantar alguna donación, si él recibió algún mensaje de alguna familia que realmente necesita, vamos y constatamos de que así sea. Y bueno, si ya hay que ayudarlo con algo, ya se arma en el merendero algo básico como para que puedan tener para comer ese mediodía o algo de eso, en ese caso de urgencias. Después por ejemplo tenemos viajes a Buenos Aires programado para ya sea el sábado o el domingo con la gente de allá que tenemos cadenas solidarias que por ahí nos dan una mano y vamos a buscar mercadería a Buenos Aires para poder tener un stock para poder cocinar los fines de semana y tener, no es cierto, como para poder asistir algún vecino que lo necesite. Así que más o menos es solo una semana nuestra, haciendo muchísimos sacrificios, dejando la familia a veces para poder hacer esto que realmente nos gusta, por eso lo hacemos. Sí, sí, sí. Eso digamos sería la parte nuestra, nosotros somos 3 integrantes del grupo, 3 integrantes, pero esa es la parte de la movilidad, la parte logística que hacemos nosotros. Después está el grupo que trabaja toda la semana también en la parte del merendero, preparando las cosas para que, digamos, seleccionando las donaciones que van llegando y separando lo que se va a dar, lo que se va a llevar a lo impenetrable, lo que es para la merienda, lo que es para la comida, todas esas cosas, digamos, es un trabajo que se viene, que estás constantemente trabajando, constantemente trabajando. Acá no tenemos domingo, sinceramente, porque sábado y domingo se cocina al mediodía, donde van a retirar la vianda a la familia. Donde más importa incluso porque no está la escuela como mencionaban. Exactamente, nosotros, por eso pensamos nosotros en esa parte, ¿no?, de que los chicos el fin de semana también necesitan de la merienda, necesitan de comer. Entonces, sacrificamos nuestro domingo, nuestro sábado, que podría ser el día de descanso, tanto nuestro y del grupo, para poder alimentar a cierta cantidad de familias que son las que van a retirar la vianda al mediodía. Nueve años, seguramente anímicamente uno va cambiando, tiene altibajos. Entonces, ¿cómo piensan a futuro? Porque obviamente cuando lo abrieron no pensaron que iban a estar nueve años haciendo esto y no sé cómo pensarán si seguirán nueve años más. ¿Cómo es esa mentalidad? ¿Cómo lidian con esos sacrificios que tienen que hacer cotidianamente? Sinceramente, jamás pensamos tampoco, primero que nada, jamás pensamos llegar a tener nueve años en esta trayectoria, ¿no? Pero te vas llevando el día a día, no te das cuenta, digamos, de la noción del tiempo a veces cuando andás, nosotros mismos nos damos cuenta que andamos toda la semana, porque mucha gente le dice, ¿cómo hacen para hacer tantas cosas? Sinceramente, porque trabajamos, porque, digamos, hacemos todo lo que hacemos para la gente, que vamos cada donación a un lado, al otro en la semana, nosotros viajamos, nosotros a un domingo a veces viajamos día entre semana, cuando nos queda un horario podemos viajar, porque hay cosas que tenemos que ir entre semana, ponerle que no podemos viajar el domingo, pero cuando nosotros preferimos a veces viajar un segundo domingo por el tema de los horarios de trabajo. Pero se te pasa el tiempo, se te pasa el tiempo, sinceramente, y a nosotros se nos han pasado nueve años trabajando para la gente. Bueno, sí lo hacemos de corazón, digo que la mejor gratitud para nosotros es ver a la gente que se va contenta cuando van a nuestro merendero, o cuando nosotros vamos a hacer la copa del lecho, o una comida, o un barrio, el agradecimiento a la gente es todo para nosotros. Ver a los chicos cuando llegamos a un barrio que te saquen a recibir corriendo, que viene mano a la obra, para nosotros es suficiente eso, y entonces eso te hace seguir adelante, te hace seguir con las ganas que tenemos del primer día, sinceramente. Ojalá podamos seguir ayudando nueve años y ojalá que no siga creciendo esto, porque no es la idea nuestra, pero sí poder estar al lado de la gente que necesita, porque no solamente mano a la obra hace una copa de leche o una comida, sino a veces ayudamos mucho con lo que es la parte de medicamentos, que hoy está muy complicado también para conseguir medicamentos, para comprar medicamentos. Las obras sociales son un desastre, sinceramente, y el que tiene obras sociales, le dan medicamentos que sale de 7, 8 lucas y hasta 13, 20 también, ¿viste? Y gente que no puede comprarlo. Y mano a la obra hoy en día tiene una cadena solidaria que está trabajando mucho con el tema de lo que es Buenos Aires y coordinamos para conseguir todos los medicamentos que van haciendo falta para gente que realmente los necesita y no puede conseguirlo. Entonces esa es otra partecita que tenemos ahí agregada, pero que también lleva su tiempo y su sacrificio, porque también tenemos que buscar medicamentos, ver que no estén vencidos, ver que tienen condiciones, saber que son para eso, certificar que la persona esa los necesita realmente, que son recetados realmente. Y bueno, después que entre todo esto se ha hecho una gran cadena solidaria en todo lo que es la provincia, mano a la obra está ayudando a todo lo que es el departamento de Entre Ríos con estas cuestiones de medicamentos, lo que es silla rueda, lo que es cama ortopédica. Estamos ayudando, asistiendo, digamos, a varios municipios y a varios hospitales de la provincia, acá en los departamentos más chicos principalmente, como es Galarza, Gilbert, Urdina Rey, San José, Colón, Gualeguay, Nuevo Yal, todos esos lugares estamos yendo. Este crecimiento lamentable de la pobreza, del hambre, de las carencias, que ustedes con lo poco que pueden y que tienen y con las pocas donaciones que hayan tratan de compensar, porque no van a solucionar, sino a compensar, ¿cómo ven a la política? ¿La política está atenta a eso? ¿Está tratando de brindar la solución de una percepción personal de ustedes? ¿O incluso en las conversaciones que tienen, notan que la gente dice, bueno, por lo menos me dieron esto, por lo menos hicieron esto de la política, o sienten que son oídos sordos a todas estas voces que realmente están sufriendo y quejándose por las carencias que viven? Y mirá, bueno, viste que eso es bastante personal, las opiniones, pero bueno, uno lo ve en la calle, lo siente la gente que están solos. Que el acompañamiento, debe haber su acompañamiento, no digo que no, pero no alcanza, hoy no alcanza, la gente no tiene laburo, no les alcanza realmente a la sociedad hoy por hoy el acompañamiento político, no sé si habrá mucho, no sé si habrá poco, porque eso ya tendría que estar capaz más adentro como para verlo, pero mi opinión es que lo que están haciendo no alcanza, por eso cada vez hay más merenderos, cada vez hay más gente tratando de ser solidaria y colaborar con el que realmente necesita. ¿Tu perspectiva? No, mi perspectiva por ahí es, como dice, las opiniones son personales, pero yo con el tema de la política sí yo digo que lo que hace falta muchos políticos que salgan a la calle, no hay político en la calle sinceramente, no hay gente que salga a compartir o a ver la realidad de lo que estamos viviendo. ¿En campaña hay? Sí, bueno, eso habitualmente, bueno, lamentablemente tenemos eso, que tenemos que esperar a que falten dos meses para las elecciones para que los políticos salgan a las calles, pero tampoco conocen toda la necesidad, porque la necesidad no se vive en dos meses o tres. Y además no es conocerla, también es darle la solución. Es vivir la solución. Pues imaginate que nosotros sinceramente estamos todo el año trabajando con la gente y así mismo a veces nos llegamos a nosotros poder entender cómo puede ser que los políticos, que son los que tendrían que dar respuestas, que son los que tendrían que estar en la calle, puede ser que estén cuatro años sentados en un escritorio sin dar una respuesta, a veces o sin salir a conocer los problemas. Yo creo que el político hoy en día está en la parte de que, en el ego de ellos, no más nada más, solamente en el ego del entorno, y bueno, yo creo que le falta mucho ser un poco más sobre solidario. Le falta mucho, no hay político solidario hoy en día. Porque la política es solidaria, digamos, todo lo que uno hace es política, porque nosotros también entendemos que lo que nosotros hacemos es política, pero es una política diferente, es una política social, es una política solidaria, porque nosotros vamos donde está la gente, nosotros ya vos al tratar con la gente estás haciendo política, pero estamos haciendo una política social, una política solidaria, nosotros lo vemos en esa parte, ¿no? Porque mucha gente por ahí interpreta, así lo hacen porque quieren hacer algo, porque el político cuando hace es porque realmente necesita, pero que lo que necesita es que lo acompañe. Pero después vos imagínate que, como vos decías, salen en campaña, salen a la calle, pero tampoco salen a dar una solución de lo que hay, salen solamente a hacer promesas. Lo único que hay en esos meses de campaña son promesas, sinceramente, y que la gente, hoy en día, la gente ya sabemos todo, aparte de estar decreída, de estar cansada, la gente ya no hay quien haga campaña política, por el tema de la camiseta, o por el tema de decir, yo acompaño al candidato aquel porque sigue y va a ser, la gente ya no le crea a nadie, no le crea a ningún político que salga dos meses antes, ni así salga un año antes, no le van a creer. Al hecho de ser político, la gente ya está muy cansada. Se vota, se vota, la gente vota porque tiene que salir a votar, porque es un compromiso, pero la gente hoy, te podrás fijar, la gente hoy está, si le dan, reciben lo que le dan, y después ya no creen más nada. Les agradezco, Cristian Blanco y Fabián Trípodi, por haber estado en territorio político. No, no, lo agradecidos somos nosotros, sinceramente, en este espacio, una vez más. Y bueno, dejarle la invitación a toda la gente que quiera colaborar con lo que es Manos a la Obra Bolivar Chu, a través de nuestra página de Facebook, de Instagram, puede comunicarse a los teléfonos nuestros, y o dirigirse a nuestro merendero. También hacemos una invitación especial, que esto, por ahí la gente que tiene curiosidad de saber qué es lo que se hace, invitarlos nosotros a una copa de lecho, invitarlos siempre, decimos, de las puertas de nuestro merendero, nuestro trabajo tan abierto para quien quiera sumarse. Por ahí no es que le decimos que tienen la obligación de sumarse al grupo, sino que quieren ir un fin de semana a compartir la necesidad, lo que nosotros hacemos con los más necesitados, pueden sumarse, son muy bienvenidos. Bueno, el impenetrable me quedó para que cuenten un poco de qué trata. Bueno, el impenetrable, ya sé, noveno viaje, noveno viaje que estamos organizando, también se verá, como se sabe, la necesidad ahí es extrema, ahí es extrema porque ahí no tenés un vecino a quien golpearle la puerta para pedirle un paquete de fideos. Así que, nuevamente, manos a la obra, en organización de otro nuevo viaje, otra nueva aventura, como le decimos nosotros, es hermoso poder hacerlo, es hermoso poder ayudar a la cantidad de chicos, a los abuelos, la verdad que te internece muchísimo compartir con ellos, pasamos 10 días con ellos y la verdad que para nosotros es un orgullo poder hacerlo. Bueno, también ya se están juntando cosas, esto más o menos el viaje está para hacerlo en octubre, fines de octubre, y bueno, se está juntando todo tipo de donaciones. En este momento estamos aceptando todo en general, desde ropa, calzado, alimento, pero ya llegando, faltando un mes, empezamos a recibir solamente alimentos. Así que, desde ya también agradecerte a vos, un saludo grande a todo el grupo, que no solamente por ahí somos las caras visibles, Fabián y yo, pero son 13 personas que también dejan muchísimas cosas para ser solidario, para estar con la gente y acompañar. Concluimos así entonces el programa del día de hoy, hemos estado trayéndoles distintos tipos de temáticas, cuestiones que están vinculadas a la sociedad nuestra, a la gente, y que queremos que ustedes también conozcan de primera mano cómo son las problemáticas y qué clase de soluciones se están tratando de llevar adelante, aunque sea para compensar, aunque sea para brindar una mano, un apoyo. Gracias por estar del otro lado y nos encontramos la semana que viene en Territorio Político. Gracias por ver el video.